Muy buenas gente, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un episodio más de The Witcher 3 Blood and Wind. Ya sabéis lo que toca, y es que ya no hay más secundarias, ya no hay más chorradas, ya no hay más nada, hay solo misión principal. Y es que, para empezar voy a leerlo, para que nos pongamos al día. La toma del castillo, reúnete con Damien en el molino del conde de la Croix, después de medianoche. Guardias ducales comandados por el capitán Damien de la Tour debían ayudar al brujo a tomar el castillo de Duntain. Vale, el castillo de Duntain es un castillo en mitad de Dushan, que no se puede entrar ni se puede hacer nada. Esos serán los deseos y órdenes de la duquesa. La sesión informativa previa al asalto tendría lugar en el molino en el que Della había despachado recientemente al conde de la Croix a sangre fría. Vale, voy a comentar algo de la historia, ¿vale? A partir de esta misión, y por eso, ¿os acordáis de la advertencia que me salía diciendo, eh, venga tal, completa la secundaria, que a partir de aquí, pues, el juego llega a su fin, tío? Vale, pues, este es el problema. El juego se va a bifurcar. Se va a bifurcar igual que pasaba en The Witcher 2. Para quien no lo sepa, en The Witcher 2 había dos campañas, entre comillas. Una era la de Vernon Roach y la otra era la de Iorbev y sus Scoia'tael. Vale, aquí pasa, aquí con el final de Blood and Wine pasa algo similar, mucho más corto, pero algo similar. Puedes escoger un camino u otro. Un camino te lleva al final bueno o al regular, y otro camino te lleva al final regular o al malo. Vale, vosotros vais a ver todos los finales en el Let's Play. En este Let's Play vais a ver todos los finales, pero yo voy a ir directo ahora de primera. Lo que vais a ver ahora de primera va a ser hasta el final bueno, ¿vale? Vamos a seguir el camino para llegar al final bueno. Pero después vamos a cargar la partida y vamos a continuar el Let's Play para sacar el final malo y el final regular. Para que los veáis todos. Lo vais a ver todo de manera editada, de manera clara, así que no os preocupéis. De momento vamos a sacar el final bueno. No sé cuántos capítulos quedan para el final, pero vamos directo al bueno para que lo sepáis. ¡Hola! Sí, estoy preparado. See you already prepared a plan. Walk me through it. tenemos dos objetivos encontrar su hija de su hija de su hija y capturar el hombre que blackmaila el vampiro Duntine es un complejo complejo varios viejos edificios, una gran caja alrededor de ellos en el centro de la enclazada se encuentra un cajón impresionante restaurado no tiempo pasado por el abogado del castillo, Roderick queremos que estrense aquí a través de la puerta principal y aseguramos la zona en frente de la cajón por la cajón ¿Cuántos hombres defensa Duntine, sabes? Roderick mantiene un equipo de knights para defensa no tienen un ejército pero podrían numerar varias veces también, Roderick recientemente tomó una banda de mercenarios extranjeros sobre ellos no sabemos muy poco los hombres de Cintrianes, hay que ser me hubiera un poco en la ciudad me trató de matar necesitan los de ambos lados la defensa de los defensores se mantiene los ocupados me voy a ir al lado de la derecha y encontrar las mujeres asegurando que no hay problemas me voy a ir a la cajón al final de la cajón tu plan te pone a gran riesgo, pero veo que vas a lidiar bien, nos vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está ahí un poco lo que viene siendo en la mierda, ¿eh? ¡Hola! ¡What! ¡Eh, eh! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Oh! ¡Mirad ese cómo se ha quedado! Por cierto, ya han arreglado el bug ese de... ¿Os acordáis del bug aquel que... ...el bug ese que hacía que los enemigos que les quería subir de nivel... ...aparecieran en niveles grises y cosas así? Vale, pues eso ya se ha arreglado. Ya se ha arreglado, así que... ¿Por qué sigo en combate? ¡Oh! ¡Cáete! ¡Cáete! ¡Ah, vale, no! ¡Tiene arma de dos... ¿What? ¿A quién nos ha muerto, tío? ¿Qué dices? Este no se va a caer porque tiene arma de dos manos Vamos, para que se caiga este ¿What? El otro ha subido misteriosamente El otro era amigo de un mago El otro era amigo de un mago Y le ensañó el teletransporte No puedo hacer nada, eh Mira, ruego porque estoy en combate No se porque no los derribo Deben de ser tíos con armadura pesada ¿Qué diabos? Winted, ¿neda de la elbow está Armada? ¿Cómo esto se enfrenta? ¿Yarás za 길 z göra la mesa? Viso con arroblad Taláte entrando ¿Qué z feas? ¡No te estudias padre? A ver si ha encantado O sea, queda aquí como enganchado este del escudo, y ahora no sale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que tenía que hacía que en vez de elevar a los enemigos los bajara y los pusiera grises nivel 1 nivel 2 tal eso ya lo han arreglado en el parche 1 22 y o sea que la y por qué no saca la espada tío ven cuando se bugea el este ahora lo que se bugea es esto tío lo desembainé automáticamente lo tengo puesto en no pero aún así no es en vaina cuando tiene que hacerlo ha metido el nuevo modelo se dais cuenta estos tíos no estaban antes joder se ha muerto coño esos tíos no estaban antes es un nuevo modelo de tenía agua antivampiros están pegando y no sé quién tío no me he dado cuenta de quién me va a bajar la vida mira mira este mira este en medio del fuego que se vayan quemando todos los perritos perrito la brasa vale chedió Regis Deadlove Ambos Necesito darle al equipo, ellos van a pagar por todo ¡Viva cuánta beña! ¡Hostia! ¡Giravina de más sangre! ¡Giravina de más sangre! ¡Giravina de más sangre! ¡Tío! ¡Es que se los caen de un golpe ellos! ¡Mira, mira, mira! ¡Se los caen de un golpe! ¡Ya qué putada tío! ¡Yo quería! ¡Quería jugar! ¡No esperaste que se ve aquí a los dos. ¡Usted que sabías que podías usar nuestra ayuda! Entonces, witcher, no es tiempo para explicar. Red es red. Esperas responder muchas preguntas en el interior. Vamos a ir, entonces. Lennar. Lennar. ¿Estás... ¿Estás hurt? Si alguna de ellas... Lennar. Ya sabes. Nunca dejé que ellos me hurt. Solo esperaba que te llegue. No... No sabía dónde ir. Ellos trataron de matar. No te maté. No te maté. No te maté. Ahora necesitamos encontrar Ana Henrietta. ¿Dónde deberíamos ir? ¿Sabes? Sí. Réjame a Roderick. Duntine's lord. Me dijo donde encontraría Sianna. Entonces hablamos y vamos a grabarla. El tiempo es corto. Dice que ella estaba en una habitación. En la torre. Una que estamos en ahora mismo. Que, incidentalmente, no se vea como una caja de prisión. Y lo que pasa es que hay una carafe llena de vino aquí. Me parece que se ha robado en San Réal. ¿Cuál es tu punto? Oh, pensadelo. ¿Cómo está esto? No se ha robado en San Réal. Nos ha robado en San Réal. Si es el caro La Duchess de Toussaint. ¿Qué? ¿Qué es esto? Sianna fue aburrida como niño, pero parece que se ha llegado aquí recientemente. Se mudó a Duntime y se llevó a la Vandeguild de aquí. Se envió un hombre llamado el Cintrion a Beauclerc para él, para comprar algo de vino para él. Vino reservado para la familia de Ducal. Cintrion le llevó a él. Se encontró a él luego comprobar una jewel que Sianna had obtenido de su padre como niño. Sianna fue aburrida como niño. Desculpe, Dedlof. Ella usó a ti como parte de su plan. Donde se quedó a Teshemudna y explica todo. Si no lo hiciste, me voy a poner a Beauclerc para el piso. Esto te prometo. Tres días. Donde se quedó. Donde se quedó. Donde se quedó. Dijo, ¿qué está contiendo en la mano? Dijo, que siempre la tiene detrás. Dijo, que siempre la tiene detrás. Con la atención. Guardsmen saw vampires here. They could still be about. Vampires o no vampires, my sister is here. Find her. Your grace, that... Sianna, it's true. It's you. Sister, dear. What have you gotten yourself into? So concerned, I'm surprised. Is there an ounce of truth to it? You... You... You feel resentment. I understand. But I promise... Promise we shall work through all the unfortunate matters of the past. We will discuss them later. Captain, escort Sianna to the palace. I shall meet with her as soon as we return. As you wish, your grace. And you, witcher. You have my thanks. I cannot believe my sister was so near the whole time. Roderick of Duntine shall answer for treason and blackmail. Roderick got duped and used, just like the vampire. Apropos, were you able to establish who kidnapped his beloved? We've discovered Sianna blackmailed the vampire. Ordered him to kill those men. What? What nonsense is this? She is his missing lover. Staged her own abduction to force him to do her bidding. He was a tool. Whole scheme was Sianna's. She was behind it. You're mistaken. You must be. This cannot be true. Your grace. I know this vampire and... What? You know him? Who is he? Detmav. Same who so recently sat at my table and told me of Nazar. Is there anything else you've neglected to mention? A dragon living beneath Mount Gorgon, perhaps? Anyone else here a vampire? Nope. Where is he now? Waiting for Sianna. If she doesn't show up to meet him by an appointed time, he'll destroy Beauclair. He dares threaten us? Your grace, we have three days to bring him Sianna and... Not a word. You have three days to bring me his head. No more secrets. No more helping vampires. I want what I'm paying for. The head of the beast. Do you think her grace's nerves have been calmed? Doubt it. Rarely forgets, rarely retracts what she says. Especially not threats. Yes, well, even I must admit Deadloaf's actions were highly inappropriate. Reprehensible, even. Are you upset? Why would I be? Hmm, let's see. You're returning from your hunt empty-handed. No trophy. No new lead to boast of. Then pursue. What can I say? It happens at times. Especially likely to when the monster I'm chasing can turn into fog. How do your employers customarily react when you fail to meet their expectations? Depends. Peasants cuss me out. Merchants demand I refund their deposit. Whereas nobles mostly just release their hounds. And rulers? Usually threaten me with the gallows. Her most illustrious grace awaits the gentleman. Your grace, the population demands she be punished. Sienna's committed terrible crimes. Spilled so much blood. They... Another word, Palmyrin, and I shall spill even more blood. Yours. I repeat for the last time. Sienna is responsible for the death of many. True. But she is also my sister. We are bound by blood and by a shared childhood. I shall not allow her to be lynched. Your grace. I fear the masses might rise. Storm the prison. Pitchforks and tortures in hand. Let them storm. They will not find her there. Sienna is hidden away in a safe place. She shall await trial there until we have rid ourselves of this accursed vampire. Which to judge by your means has not yet come to pass. Nope. We did what we could, but... My patience is at an end, Geralt. Where is he? Where is Detlef? Look at that. We're working to find that out, your grace. Do you take me for a fool? I... wouldn't dare. I care not one whit what you have worked on, are working on, or shall work on. I'm interested in results, which thus far have been nil. Ah. At times I hunt foxes. Do you know how it works? The ducal huntsman releases the hounds. They catch the fox's scent, chase the animal down, and lead the batu to it. All within an hour. You, witcher, have had a week. The aid of my most excellent knights. Yet, you have tracked absolutely nothing down. I've begun to suspect my beagles might have done a better job. I don't want to get more involved with her. A ver. We'll find it late or late. It looks like the most good answer, so we're going to give her. We'll catch him, your grace, sooner or later. I should hope so, witcher. For the sake of all Beauclair, and yours. But to the matter at hand, have you managed to establish anything? Your grace, it seems Sianna tricked Dettlaff. Used him to murder the knights who escorted her into exile. We have reason to believe that... You're grace, vampires. What? Speak now. Vampires? They've attacked the city. Kept them to Latour defends the square near the boat landing. But... So many lives lost. Damn it. Damn it. Oh, shit. If it's war this Dettlaff wants, it's war he shall have. Geralt, get to work. This time I'll hear no excuses. Palmer and you... Get her out of here. Alamia, tío. Hostia. Boss, tío. Tío, no, 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 no. Cable la puta. Venga. Este video bien palme. ¡Ay! Regis, another inner monologue growing out of a personal dilemma. Just tell me how to flush Detlof out, force him to meet, please. In due course. But first, Geralt, I'd like you to consider the alternative. After all, you could fulfill Detlof's demand and liberate his beloved Sian. You think Detlof still believes Sian is innocent? I believe he suspects something. He must. And he seeks to understand what happened. And for that, he's declared war on the entire duchy? What can I say? Moderation was never his strong suit. Really want to free Sian? Hand her over to Detlof? Refuse to accept you consider that wise. It's hard to believe, I know. But Detlof is not actually evil, merely impulsive. He needs but meet with her, speak with her, and he will spare the city. Hmm. So say I agree to this, because I might. Still no chance Anna Henrietta will. I do not recall ever suggesting we ask her permission. The meeting. What if it's nothing like you say? What if it goes sour, ends in a fight? Willing to guarantee Sian won't get hurt? It seems unlikely in the extreme that- Didn't ask for a lecture on probability. Yet a simple answer. Yes or no. I vow that not a hair on her head shall come to any harm. Got serious reservations about this plan. Not least among them, we have no idea where Sian is being held. You heard the duchess. She's not at the prison. Hardly a reservation. More of an excuse. I'm certain you'll find her. You must merely decide you wish to. Hmm. Couldn't ask Damien. Duchess treats him like a lapdog. Keeps him close most times. He might know something more. There, you see. I knew you'd think of something. Bravo. I trust I've dispelled your doubts then. Not so fast. We're not done talking. How would I go about luring Detlof out of hiding if I wanted to? With the blood of a virgin? You see, somewhere nearby lives an unusual denizen. One of the unseen. Ancient and powerful vampires. One of the oldest and strongest. Mm-hmm. And? Toussaint is this unseen Elder's territory. All vampires owe him fealty while they are here. He need but say the word, designate a time and place, and Detlof will be forced to appear. So this unseen Elder. How do we convince him to summon Detlof? We must find him first. The Elder does not see arrivals unless he absolutely must. But locals, Orianna for instance. You know, she too is a... Yeah, figured it out. Alright. Let's say she gets me in to see the unseen Elder. What then? I don't know. You'll have to improvise, I suppose. Alright. So I'm basically stuck. Either got to give in to a blackmailer or fight him. You know what I would opt for. Should we freeze Sianna and arrange for her to meet with Detlof, there's a good chance we'll all survive this ordeal. Detlof included. Regis, don't mean to put you on the spot, but I gotta know. Say I do decide to fight Detlof. Who will you stand with? Should you decide your sword is the sole solution? I shall not stand in your way. Appreciate it. Certainly hope so. Now, please tell me. What is it you intend to do? What do you think of Sianna? Let's talk to Demi. I'm inclined to not do stupid things. Let's look at Orianna. I don't know. I have to think about it. No idea. I need to think. Not an easy choice, understood. Permit me to leave you to wrestle with this dilemma. I'm needed in the city. I can't stop what is happening, but I can try to limit the number of victims. Once you've decided and learned something, perhaps, whisper words to the Ravens. I shall find you. Now, let's go. Well, actually. Powered that was not easy to hide. go away from Da'bine. Babylonau- To meet. Y aquí, gente, es donde se divide este final de Blood and Wine Tienes que ir por un lado o por el otro Aquí están, vamos a ver dónde están Vale, aquí está Damien Y aquí está Orianna Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver No lo sé, no lo sé Tengo que pensarlo Joder, ¿tengo que ir a pata? ¿En serio? Bueno, esto no lo sabía, es que te obligan a ir a pata Seguramente porque te van a salir vampiros por el camino Tampoco es lo que queráis Si no, no tiene ningún sentido Vale, vamos a acercarnos a la ciudad de momento Después voy pensando lo que voy a hacer Mira, hay vampiros aquí Vale, vale, vale Está todo, chaval, lleno de vampiros Chaval, donde vayas hay vampiros Vamos, estamos, está la ciudad lo que viene siendo es la mierda Bueno gente, y aquí delante De estas misiones Porque no sé cuál elegir, aunque Bueno, yo ya os puedo Explicar más o menos la que vamos a seguir El camino que vamos a seguir, como os he dicho Es para el final bueno Así que en el siguiente episodio vamos a hacer la misión de Orianna, ¿vale? Resulta que puedes Hacer cualquier... para hacer el final bueno Tienes que hacer la misión de Damien ¿Vale? Para sacar el final bueno Tienes que hacer la misión de Damien, pero Puedes hacer la misión de Orianna Y después volverte Hay una opción al final de la Misión esta de Orianna Que te da la opción de volverte A la misión de Damien Así que lo que vamos a hacer Va a ser hacer la de Orianna Para que la veáis Y después continuar Con la de Damien, que es para Sacar el final bueno, ¿vale? De esta manera cuando toque que veáis El malo, el final malo y el final regular No hará falta que hagamos la de Orianna Otra vez, ¿vale? Así que en el siguiente episodio Como digo, vamos a hacer La misión de Orianna Y después Cuando nos de la opción de Cambiar de opinión Vamos a irnos a la misión de Damien Y así vais a ver las dos, ¿de acuerdo? Eso será en el próximo episodio Como veis Voy a dejar Dejo el capítulo aquí No puedo hacer nada O sea, no se puede seguir jugando a The Witcher Solo puedo avanzar en línea recta Ahora mismo The Witcher 3 Se ha vuelto lineal totalmente No puedo salir de Beauclair No puedo salir de Toussaint No puedo salir de nada No puedo hacer nada Solo puedo seguir con la misión principal Es una... Esta fase, como veis Está totalmente faseada La ciudad Está totalmente cortada Solo puedes ir por un camino De hecho No puedes usar el viaje rápido No puede... Me parece que no se puede meditar No, no se puede meditar O sea, están enclavados en las 11 de la noche Así que está totalmente faseada la ciudad Y faseado el juego Pero vamos a dejar el capítulo de hoy aquí Porque creo que ya he llevado bastante tiempo Llevo bastante tiempo grabando No sé cómo quedará Pero recuerdo que estos episodios Están ya derechos al final Repito que lo tendréis bien claro Cuando lleguemos al final Pondrá el número del capítulo Pondrá final bueno O final regular Cuando lleguemos al regular O al malo Lo pondrá claramente Así que no os preocupéis Porque va a estar todo Muy bien explicado Como yo lo explico siempre Así que lo dicho Le hayáis asustado Suscribiros si queréis más De Witcher 3 Espero que disfrutéis De este descenso final Al desenlace de Blood & Wine Y nos vemos en próximos episodios Saludos Y hasta la vista ¡Gracias!